Esta noche, la cumbia La cumbia chilanguera El increíble sonido samurai Esta va dedicada para el peluches, ozala El más sabroso, la cumbia chilanguera La cumbia chilanguera El más sabroso, vaya con sabor Soy una cumbia en el Distrito Federal Soy una cumbia en el Distrito Federal Es la cumbia chilanguera, no deja de sonar Y tanque se guerra Para los mamacitos de la cumbia, el famoso argentino Papi Rinajel Chore Tanque se guerra Bien, bien, bien La cumbia chilanguera Tú mi princesa, tú mi amor Tú Karina, la dueña de mi corazón Duyori, la banda 6 Ajá No quedo por el master, la bola Y su linda rica Barrio Satequieto De corazón Ahí va El más más chicos de la noche, Nuki Huepa El gorilón de la sopa El famoso Douglas El más sabroso Oye, qué sabor Vamos a la goza, el padrinito Dos muñecos de la quinta Sabroso Chicas, ¿qué? Chicas, ¿qué? Piedras, malditos, cuervos Brenda y cerco Panchitos Plus Campi Angelito Sin Amor Chicas de Rompemanía Hermanas Verdes Banda Excel Ese gato Sonido Sabura De Miguel Martínez Vales Rappi Vales Gatos Pos Adriana Lexisiu Y el pequeño Geito Durmiendo en casita La muñeca De los millón sacks Para Fleximanía Con en sesión Locos 3 Así nos quisimos poner Ese chiquilín soñador Cuechi Con los quesos Spiders Chino El Burra El Parete Lento Máfer Hembra Cristian La Traica Emily Natalie San Marcos Con el sonido Samurai Échale El increíble sonido Samurai Para la más guapa De Atlapa Mónica del Chaki Del Cuaqui Y la Triple T Este Douglas Y Tempia Ocho Richo y Chocoroto En sesión Londa Allá en la escala Orgullosamente El increíble sonido Samurai Sabor El Alexis Perros del Mal Y Miguel Martínez Toda la banda del barrio De Puebla Nos vemos el 22 de agosto Un nuevo comienzo Un nuevo camino Un camino de amor Gracias por todo Mis Nisbet En su pequeño bolsa En Trasgala y Toluca Amor sabor y sabroso Para el boy y el mamalucha En Charana y su esposa Erika Y Tréfinos Forever En San Luis de los Chorcos En Chilanga Para decir que ya no más Todo el mundo baila en esta Porque en Alinismo Tiene saludos chingones Para mandar con el chingón De San Maltasar Mis morros ya te venimos a apoyar Calles Nadia Nasi Memo Toroca El Isabel Y Kejise El increíble sonido Samurá Van el Darwin y el Keco El Geo Todos los Lexis Ux Sabor Van a Caidero y su amor Adolfo Con mucho Amor Miguelito Suso Solo le pone sabor al sabor A la cumbre de Chilanguera León Martínez Un linda amante Miguel Martínez El Rey del Del padrado Que se la rifó Con las rayeras de sus cejados La Triple T Su gran amor Gaby El Sanoche El Vivo y el Fierditas Juntas de la Libertad Van a Caerse El Peñaco El Más Abro La cumbre de Chilanguera Que queda con placidas las bandas Trasorba el Peluche Que nos da El Espíritas de la Libertad El Espíritas de la Libertad El Espíritas de la Libertad